Darwin, lo que todos queremos, Darwin, la afición, la prensa, todos, cada uno desde nuestro lugar. Darwin, hablando en general de ese partido que fue un golpe duro, evidentemente el equipo ganaba 1-0 en el primer tiempo, Rafa tapa un penalti, parecía que Paraguay no encontraba los caminos. ¿Qué crees que les pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué el equipo bajó el rendimiento de forma tan drástica en comparación a los primeros 45 minutos? Tú que lo tuviste allí, ¿qué nos puedes contar? Sí, sí, fue un partido duro, fue un partido duro porque Paraguay es un rival. Nosotros creo que hicimos una muy buena primera parte, tapándole mucho los espacios, defendiendo. No tenía muchos espacios donde filtrar balones y tiraban muchos pelotazos. Y bueno, es verdad que creo que en algunas acciones de la segunda parte pudimos haber, creo que, matado al partido. Y detalles, detalles que a este nivel del fútbol, si nos descuidamos, nos penalizan. El partido pienso que fueron jugadas de estas contras que no paramos, jugadas aisladas, que bueno, ellos tuvieron esas ocasiones y, bueno, pudieron darle la vuelta al partido. Pero en general es eso. Creo que nosotros también tuvimos nuestra ocasión y no lo matamos. Pero bueno, por compromiso, entrega, nosotros estuvimos ahí. Y bueno, que esto es muy largo. Estas eliminatorias tenemos que ir trabajando y mejorando para que no nos vuelva a pasar lo de en algunos partidos lo que no ha ido pasando y ahí estamos. Sufrieron el gol del empate, Darwin. Se vio como que el equipo anímicamente decayó un poco. ¿Fue un golpe duro? Sí, sí. Al final, por lo que te digo, estábamos haciendo un muy buen partido y de repente vienen muchas situaciones también ahí del partido que, bueno, que no nos estaban favoreciendo. Después, como se venía desarrollando el partido muy aguerrido y tal, y nosotros lo teníamos controlado. Nos hacen, y hay de todo el desgaste también del partido, todo. Nos dan la vuelta al partido también. Hay que estar tranquilos desde el punto de vista de que tenemos que seguir mejorando, de que nosotros vamos a sacar esta situación. Nosotros estamos convencidos y vamos a sacar de aquí hasta lo que queda. Nosotros vamos a sacar los resultados que hagan falta y vamos a estar. Te quiero preguntar dos cositas más de ese partido y luego vamos a Brasil y Chile, que la verdad que contagia ese convencimiento que tiene y que seguramente es todo el grupo que piensa lo mismo. Hay una jugada en el segundo tiempo, Darwin, donde tú vas conduciendo como extremo por la derecha y tienes dos opciones de pase al área y, bueno, el centro no fue el mejor. ¿La has visto? ¿Te lo reprochas? ¿Crees que debiste haber soltado la pelota antes a Salomón Rondón? Sí, porque entré en ese momento de duda y yo iba bien en la conducción, entonces como que nunca no vi el pase, claro, porque claro, una cosa es verlo por la tele también, otra es... ¿No lo viste en cancha en ese momento? Me salían, no me salían y no veía, pero sí, sí, claro, obvio que yo mismo me lo reprocho, porque yo mismo veo la jugada y bueno, aquí tuve que haber hecho esto, aquí tuve que poner... Pero sí, es lo que te digo, si nosotros hubiésemos concretado ese tipo de jugada con un poco mejor de decisión, ha sacado algo más en ese partido y bueno, también otra ocasión, estamos en el ataque y de la banda izquierda sacan un centro y yo iba y lo agarré del otro lado también Y bueno, ahí tiró un centro y el portero la agarró, creo que también es esa otra jugada que me podía haber jugado un mano a mano o hubiese tomado alguna otra mejor centro, pero bueno, nosotros hemos venido trabajando muy bien, por eso llevamos también los puntos que llevamos Sí, es verdad, mucha gente y ustedes mismos lo saben que estas eliminatorias son muy fuertes, yo creo que nadie contaba, nadie contaba que suele tener los puntos que tiene ahora Y nosotros es verdad que estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados, millones de venezolanos también, porque tenemos un objetivo tan bonito de clasificar por primera vez a un mundial cerca Que eso quedan muchos partidos y que bueno, hemos dado un paso muy importante de demostrar a Venezuela, que en casa también somos fuertes, que nos hemos puesto muy fuertes con nuestra gente en casa, afuera también Por ese camino, mejorando, mejorando, que eso es lo que nos va a llevar a conseguir nuestro objetivo Se viralizó una jugada, que era el segundo gol, Aramburu llega al fondo, lamentablemente Paraguay recupera la pelota, sale de contra Y quizás tú no tuviste, digamos, o tú o cualquiera de los compañeros no hizo el relevo ¿Crees que debiste haber reaccionado mejor en esa jugada? ¿No era tu marca? No, no, o sea, es una... que se ha hablado mucho Que se ha hablado mucho Por eso te lo pregunto Sí, sí Normal tipo de situaciones Llegamos a línea de fondo y da la casualidad que yo le doy el pase a Aramburu Normalmente tú sacas un set, va al córner, va al costado tal, un saque de banda Pero claro, le pega Aramburu, ya yo vengo largo con él Y da la casualidad que el rebote en vez de salir fuera, bueno, le queda al delantero allá adelante Una de esas jugadas aisladas de los goles de ellos Yo sigo corriendo, sigo corriendo Bueno, ahí yo pienso, cuando ya vamos todos en velocidad Lo que pasó un poco por mi cabeza Yo dije, no, aquí sale Romo, la agarra y le volvemos a salir en la contra Ok Bueno, ahí hubo un desajuste, quizás yo me confié tanto Y no... no... no llegué a línea de fondo Allá prácticamente, allá al área, metido en el área No fue porque yo... yo no tengo compromiso Yo me quedé parado Yo... quizás también el cansancio y eso Y yo pensando que a Romo sale la garra, volvemos a salir a la contra Pero bueno, al final me quedé, el centro fue pasado Y... y bueno No reaccionamos y... y no... nos metieron el... el... el segundo... el segundo gol No... eh... no por eso... se tuvo que especular tantísimo así Porque... lo que... eh... yo pienso que... que bueno Hay muchas situaciones en los partidos donde un jugador quizás no... o malo que sea Pero bueno, al final eso no... no es excusa Tocó que esa situación tocó por mi lado Y... y nada Tengo que... tengo que seguir... eh... trabajando en eso Y... yo estoy aquí firme Eh... también le agradezco... le agradezco muchísimo a personas que... que me han escrito... eh... apoyándome Igual yo creo que... que... yo que se alarmó tanto como que... yo le hice algo a alguien o algún daño a alguien Y la verdad que... que... que bueno... que... hay muchos jugadores que... que se han... se han comportado a la altura Y yo lo que quiero es... aparte de eso de que... Que... que estemos unidos todos Afición... jugadores... porque nosotros estamos muy ilusionados igual que ellos Y somos los primeros... en que estamos con... con esa ilusión de que tenemos algo muy bonito a la mano De... de... de lograr ese... ese gran sueño que tuvo Esto lo vamos a sacar entre todos porque quedan muchísimos partidos Y... y... y ya... y ya sabemos el gran apoyo Es impresionante De eso no tenemos ninguna... ninguna duda Y... y bueno... estamos muy muy contentos por todo lo que hemos hecho juntos El apoyo de todos... nosotros intentando dar todo lo mejor de nosotros Tenerlo en cada partido para... tu resultado... con la selección y tenerlo más cerca y... la verdad que... que... que por ese lado contento y hay que seguir... 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 y no queda otro... Total... no... y agradecemos... esa explicación... como viviste la jugada... tu autocrítica... la verdad que la aplaudo... porque sabemos que aquí en ruta... y sabemos el cariño que te tenemos... el cariño que te tengo Darwin... pero... cuando te toca jugar mal... yo no puedo salir aquí y decir... no... Darwin hizo un partidazo... por eso... al oro... que... que entiendas... el... el rol nuestro... nunca vamos a respetar ningún jugador... y si nos pareció excesiva... la crítica... pero la crítica también tenía que existir... y si existe de tu parte... Creo que... creo que... creo que es lo más sano... Creo que... creo que es lo más sano... Mira... créeme que yo soy el primero que... no por esa jugada... no por esa jugada... no por esa jugada... porque... en general... me tocó... me tocó... me tocó por... por mi lado... por esa jugada... pero... hay tantas situaciones en el partido... que yo analizo... no solo esa... pude hacer un poquito más en esta... pude... haber hecho esto aquí... ¿me entiendes? ¿me entiendes? Pero claro... eh... el enfoque que se le dio a... y son muchas cosas más... son muchas cosas más... que pasan en un partido... y... claro que la crítica... claro que sí... pero... creo que hay muchas maneras de hacerlo... creo que... el respeto también... entonces... para no hablar más de esto... creo que... que se tornó muy... muy feo... y la verdad que... que... de otra manera... sin... sin llegar a los malos... a los insultos... a las malas palabras... de todo eso... porque al final... no... no... no dudamos en nada... pero... si es verdad... que como estaba ese tipo de personas... había muchas personas que... que bueno... que me mandaron su mensaje... igual digo que yo no... no le hice nada a nadie... porque al final esto es un deporte... sí... partido... que... no quiera fallar... entonces que... no sé... que no... no puede jugar... el que tenga miedo a fallar... o el que tenga... el que tenga... ¿me entiendes? pero estamos firmes... le agradezco... a los mensajes malos... a los buenos... le agradezco a toda la verdad... a todas esas personas que... que han estado ahí pendientes de... 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 de mi actualidad... de lo que... de lo que... bueno... pasó en ese partido de... aquí... en el club... que... que bueno... que estén tranquilos... porque... yo estoy trabajando fuerte... y como te digo... estoy donde... no me... me ha regalado nada... ni me lo ha puesto aquí... ni nada... eso... me lo he ganado yo... desde... desde... desde la humildad... y... y... hay que trabajar... hay que seguir trabajando... y... yo sé que ese machismo... eh... va a venir... va a venir... y... cuando uno se pone esa camiseta de la selección... también... es compromiso... y... y... sabes la ilusión que genera... que... que a ti... te estén llamando... a la selección... es muy grande... y yo trabajo también para... 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 para llegar... de la mejor manera a mi selección... y que... ellos no puedan disfrutar... de un buen fútbol... también...